Una recompensa de hasta 50 millones de pesos aportado por la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Pailitas serán entregados a quien suministre información que conduzca con la captura de los demás autores del asesinato del líder sindical Jason Jacome, registrado el pasado viernes 10 de marzo en Pailitas. Jacome Jacome, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Nueva Granada, fue asesinado a tiros en un presunto intento de secuestro cuando se dirigía a la finca El Capitán, propiedad de su padre en la vereda San José, zona rural del municipio de Pailitas. El joven se trasladaba en una motocicleta junto a su amigo Dubán Andrés Guarín Madarriaga, de 24 años, siendo atacados por hombres armados que se movilizaban en un vehículo Chevrolet modelo Corsa de color gris. El líder comunal falleció en el lugar de los hechos, mientras que Guarín Madarriaga resultó gravemente herido y lucha por su vida en el hospital San Andrés de Chiriguaná. Es de recordar que en tiempo récord que unidades de la Policía Nacional y el Ejército activaron un plan candado en tres municipios del departamento, Pailitas, Tamalameque, Pelaya y Curumaní, logrando la captura en flagrancia de Juan Carlos Carrascal Rueda, quien conducía el vehículo de placas BLD 738 Chevrolet Corsa, el cual fue identificado por los testigos presenciales del hecho y vieron a los homicidas escapar en dicho automóvil.